¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, muy buen mediodía, jornada de lunes. Aquí estamos arrancando nuestro encuentro de cada mediodía en la República Argentina, con cielo parcialmente cubierto en la ciudad de Villa Carlos Paz. De a rato se intenta por allí querer aparecer el sol, pero fundamentalmente cuando se cubre el cielo tenemos una persistente llovizna que acompaña el comienzo de esta semana. Jornada que ha significado en la República Argentina un parcial comienzo de clases. El sector que está en el ámbito de la educación privada ha tenido y tiene clases en el día de hoy. El ámbito público es el que ha adherido a la medida de fuerza. Será tema central de nuestros móviles en la mañana de hoy. Pero vamos a ir al desarrollo de la información y nos vamos a contactar con el primer tema de este mediodía, porque se viene el próximo 14 y 15 de marzo en la ciudad de Córdoba un importante evento que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la aplicación del 5G, los anuncios, el nuevo marco normativo establecido por el Gobierno Nacional, o por el nuevo Gobierno. ¿Cómo será toda esta etapa que se viene por delante? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta los cable operadores de Internet fundamentalmente? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta nosotros los ciudadanos al respecto? O es Héctor Huisi, quien fue Secretario de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Argentina, está en contacto con nosotros porque él va a ser moderador de uno de los paneles de este encuentro del próximo 14 y 15. Héctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? En líneas generales, Héctor, ¿de qué se trata este encuentro que tendrá desarrollo en Córdoba el 14 y el 15 y que lo va a tener a usted como protagonista también? Bueno, este es un tradicional encuentro que ya lleva casi 20 años haciéndose en la provincia de Córdoba en el mes de marzo. Este año suma, como bien decías vos, el interés que causa la incorporación, mejor dicho, el nuevo gobierno y las nuevas designaciones en el sector para conocer ya al principio de la gestión cuál va a ser la política pública que impulsarán en los próximos años. Es un encuentro donde participa todo el ecosistema de la industria de las telecomunicaciones, la informática, empresas móviles, empresas fijas, cooperativas, cable operadores, empresas de streaming, productores de señales, contenidos y, por supuesto, integradores de soluciones tecnológicas, además de proveedores de tecnología, gobierno y usuarios. Así que es uno, te diría, de los tres eventos más importantes que anualmente realiza el sector y este va a ser una ocasión para escuchar de primera fuente cómo están viendo tanto el sector privado, los primeros pasos del nuevo gobierno y para el nuevo gobierno una posibilidad de plantear cuál va a ser su política en los próximos años para el sector. ¿Y ya se sabe, Héctor, medianamente cuál es la idea del gobierno? Esta mañana leí hace un rato nada más que se conoció la noticia de la habilitación para la empresa de Elon Musk para prestar servicios en la Argentina. ¿Ya se tiene una idea y un panorama de cuál es puntualmente la idea del gobierno en torno de esta situación puntual? Bueno, si uno seguía por lo que ha sido el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley Omnibus, uno puede ver que al igual que en otros sectores de la economía, el gobierno plantea para este sector una menor intervención estatal, una mayor desregulación y una mayor simplificación. Esto que vos anunciás, que se conoció hoy por la publicación de tres resoluciones en el boletín oficial del Ente Nacional de Comunicaciones, era un proceso que se venía dando desde hace un par de años, pero que ahora ha concluido eliminando los últimos obstáculos que existían para ampliar la oferta, en este caso de conectividad satelital, que es muy importante, no en las grandes ciudades, no en los centros poblados, pero sí en nuestro país que tiene vastas regiones rurales, aisladas o de difícil acceso, bueno, se incorpora una alternativa más de conectividad para esa gente a través de la incorporación de, como bien decías, Starlink, la empresa de Elon Musk, pero también hay otras dos autorizaciones para OneWeb, que también es un proyecto que ya está brindando servicios en el mundo y uno que todavía no ha iniciado sus operaciones, que es Kuiper, de la megaempresa Amazon, que seguramente en un par de meses estará operativo en la región. ¿Y cuál es su opinión respecto de esta apertura que se va a hacer? Digo, esto impactará en los prestadores locales, obligará mayores inversiones, digo, los grandes beneficiarios seremos los usuarios, porque la mayor competencia brindará la posibilidad de un mejor precio y una mejor calidad de servicio. Bueno, mirá, por lo pronto esta que te comentaba yo recién, es una oferta que se va a sentir más en las áreas aisladas, rurales. Sí, donde no hay prácticamente señal, donde hay pocos operadores, con lo cual al tener más ofertas seguramente esto en algunos lugares será la única solución disponible, en otros lugares será una alternativa más que seguramente obligará a los prestadores a esforzarse en calidad y precio. Es decir que va a haber beneficios, no van a ser a nivel masivo. Ahora, si esta política de desregulación, de tratar de, en lo posible, simplificar trámites, reducir cuando se pueda impuestos, etc., seguramente también en otros lugares del país va a poder traer beneficios. ¿Cómo estamos tecnológicamente en la Argentina respecto a todos estos temas que van a estar nuevamente en discusión el 14 y el 15? Digo, estamos atrasados, estamos bien, estamos un pasito adelante comparándonos con nuestros vecinos. Yo vengo de estar hace unos días en Uruguay, allí hay algunos problemas de conectividad en algunos sectores verdaderamente muy importantes. Digo, ¿cómo está la Argentina en esa instancia, a pesar de todas las dificultades que como país tenemos? Te refundo en dos planos. Uno, cuantitativo, que es, en el plano cuantitativo estamos bien. Nosotros tenemos una conectividad que cubre al 85% de los hogares argentinos, cuando hablamos de conectividad fija. Cuando lo extendemos a la móvil estamos en el 95%, con lo cual estamos por encima del promedio de la región. Y te diría, a la par de nuestros vecinos, un poquito más atrás de Uruguay, si querés, que tiene un poquito más de conectividad fija que nosotros, pero no desentonamos. Ahora, cuando vos aplicás el ZUM a todo el territorio argentino, te vas a dar cuenta que, al igual que en otras áreas, hay desigualdades entre los grandes centros urbanos y la región centro, con el norte, por ejemplo, el noreste, el noroeste, también con las áreas rurales. Después, desde el punto de vista cualitativo, nosotros tenemos todavía una baja penetración de fibra óptica al hogar. Si bien se ha venido incrementando en los últimos años, es todavía baja comparada con Uruguay. Hacete de alguna idea, Uruguay tiene más del 80% de su conectividad de fibra óptica. En Argentina estamos en un 23, 24, 25%, por debajo también de Chile, de Brasil. Y el 5G recién se empieza a desplegar en la Argentina, que es la quinta generación de conectividad móvil. Recién, incipientemente, a fines del año pasado, empezaron a instalarse algunas antenas de 5G, mientras que, por ejemplo, Chile ya tiene más del 20% de sus suscriptores conectados a 5G. Entonces, para resumírtelo, cuantitativamente las métricas a nivel país nos dan bien, con ese grado de desigualdad que yo te marqué, donde hay regiones como básicamente el noreste y el noroeste retrasadas respecto del centro y la Patagonia. Y en cuanto a lo cualitativo, estamos atrasados en fibra óptica y estamos atrasados también con el 5G, comparándonos con Chile y Brasil como países globalmente más avanzados en la región en esta materia, y Uruguay en lo que hace a fibra óptica. La pregunta que viene es esta, Héctor. Si esos lugares donde estamos muy atrasados, como usted lo nombraba, del territorio argentino, ¿habrá empresas a las que les interese, por el rédito que pueda brindarles, prestar el servicio, o va a ser difícil y allí se requerirá la presencia del Estado? A ver, ¿hemos perdido el contacto? ¿Lo tengo por allí, Héctor? Bueno, estamos hablando con Héctor Huisi, quien fue secretario de... Ahí está. ¿Lo tenemos nuevamente o no? No. Bueno, se nos ha interrumpido el contacto con quien fuera el responsable del área de tecnología, de la comunicación y la información en la República Argentina. Estamos hablando de este nuevo encuentro que se desarrollará en los próximos días, 14 y 15, en la ciudad de Córdoba. Héctor, la última pregunta era esta. Si en aquellos lugares donde hoy por hoy no es buena la calidad del servicio y la prestación, si eso le interesará a las empresas privadas que vengan a invertir, o será necesario allí una participación del Estado, teniendo en cuenta que a lo mejor el rédito y la contraprestación no es la esperada por las empresas. Bueno, mirá, en el interior de la Argentina hay muchas pequeñas empresas, cableoperadores, pymes, cooperativas, que hace mucho que vienen dando el servicio y lo hacen en general con una excelente calidad. Muchas de ellas ya han migrado sus redes a fibra óptica. En otros casos hay empresas estatales, caso de Formosa, Misiones, Chaco, que también llevan el servicio allí donde no hay un interés comercial de otras empresas. Y finalmente existe un fondo fiduciario de servicio universal, a mi criterio no siempre bien utilizado, pero que precisamente está para poder llevar conectividad allí donde se pueden dar dos problemas. Uno, ser una región de alto costo por la muy baja densidad poblacional o lo complicado de la geografía, bueno, ahí está este fondo para permitir que precisamente se construyan redes para dar servicio en esos lugares. O también se puede dar el otro caso, que es más habitual, que es debido a los niveles de pobreza que tienen grandes regiones de la Argentina, no hay capacidad para afrontar el pago de una conectividad de cierta calidad. Entonces, tanto para el caso donde hay restricciones de oferta, por los motivos que te señalaba, de altos costos, como por los casos donde hay restricciones a la demanda, es decir, insuficiencia de ingresos, está este fondo para poder llevarle conectividad al 100% del territorio y de la población argentina. Bien, es un tema apasionante que da para hablar mucho más, pero bueno, los tiempos son reducidos. En este caso, Héctor, queremos agradecerle la amabilidad, la deferencia de poder conversar con ustedes estos instantes, estos minutos, y lo esperamos por Córdoba y gracias por venir a nuestra provincia. Tenemos la posibilidad de ampliar la conversación. Como no, con todo gusto. Ha sido un placer. Será hasta la próxima. Héctor Huisi, quien fue Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la República Argentina, hablándonos sobre este empleo que se viene en la ciudad de Córdoba 14 y 15 de marzo. Se va a hablar del 5G y de las nuevas normativas que para el sector está implementando el Gobierno Nacional. Cambiamos de tema y nos vamos a Capilla del Monte. Ahora nos está esperando Alina Zupac, la Secretaría de Turismo, porque se cierra la temporada también para... o la parte fuerte de la temporada. La idea es estar todo el año trabajando con el turismo, como bien lo hacen allí en Capilla del Monte. Pero bueno, hay algunas buenas noticias que se pueden ir dando para aquellos que todavía les queda la posibilidad de hacer una escapadita por estos días. Hola Alina, ¿cómo estás? ¿Buen mediodía? Hola, muy buenos días. ¿Buen mediodía? Sí, así es. Mira, el año pasado desde el municipio diseñamos una serie de actividades y además, bueno, nos posicionamos en el provincial como un destino de todo el año y bueno, continuamos con este objetivo. Así que diseñamos una campaña que se llama Seguir el verano en Capilla del Monte, que va a estar vigente hasta el 29 de febrero, de lunes a jueves, con más de 50 comercios adheridos, en donde van a tener opción de tener el 30% de descuento en alojamiento, el 20% en gastronomía, perdón, el 20% de recreación y el 10% en gastronomía. Bien. Lindo paquete de beneficios y linda posibilidad para poder disfrutarlos, ¿no? Sí, totalmente. Para aquellos que se quedaron con ganas de vivir un poco más del verano o que todavía no han podido salir, bueno, les recomendamos que aprovechen esta oportunidad que va a estar vigente hasta unos días nada más, hasta el 29 de febrero y todos los establecimientos adheridos los pueden consultar en la página web que es www.turismocapizza.gov.ar o bien vía WhatsApp al 3548 56 94 15. Alina, no puedo dejar de preguntarte, ya prácticamente está culminando esta temporada, uno siempre marca que el comienzo de las clases es casi como un quiebre, ¿no? entre la época vacacional y lo fuerte del año. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden sacar respecto de este diciembre, enero y febrero en un contexto de país tan particular y tan difícil y para diferentes sectores y el turismo uno de ellos? Mira, fue una temporada realmente atípica en lo estacional, en la definición del público también, porque el público que predominó fue justamente el cordobés, con estadías medias a cortas de 3,8 noches y se dio, bueno, en la primera quincena de enero fue muy buena respecto también a la baja expectativa que había, febrero también fue muy bueno, pero bueno, no obstante estuvimos por debajo de ocupación de años anteriores, ¿no? Y esto obviamente obliga a redoblar los esfuerzos y generar más ideas, ¿no? Como esta que nos estabas contando para aprovechar estos últimos días del mes de febrero, pero también ir pensando en lo que se viene, en etapas que también serán difíciles, bueno, tenemos Semana Santa, pero después, bueno, va a haber que ingeniárselas y mucho para convocar al turismo y para darle un buen servicio y a un precio accesible, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, es alentador en cuanto a que el público cordobés es el que nos sigue eligiendo semana a semana y, bueno, al igual que lo fue el año pasado, seguiremos con campañas de promoción, con eventos, por supuesto, con distintas actividades, ya de hecho tenemos nuestra programación planteada para Semana Santa, en donde, bueno, la oferta va a ser muy amplia, vamos a tener al Enduro Nacional, después, por otro lado, vamos a tener también, bueno, nuestro circuito religioso, por supuesto, que lo vamos a estar realizando como todos los años, por otro lado, vamos a estar realizando nuestro circuito de casonas históricas y, además, actividades para los más chicos como búsqueda de huevos de Pascua. Bien. Bien. O sea que eso ya está absolutamente definido. Sí, así es. Bien. Bueno, antes de la despedida, reiteramos entonces para toda la gente que nos está viendo de toda la provincia de Córdoba, a través de nuestro canal de YouTube en todo el mundo, la propuesta entonces para esta parte final, esta última semanita que nos queda de febrero. Alina. Bueno, seguí el verano en Capricho del Monte, que es una promoción que está vigente hasta el 29 de febrero, con descuentos de lunes a jueves, en más de 50 comercios, o sea, de alojamiento, de recreación y de gastronomía, que los pueden consultar en la página web, que es www.turismocapricha.gov.ar. Perfecto. Seguramente en los próximos días retomaremos el contacto para ver cómo les ha ido. Alina, muchas gracias por tus minutos. Muy amable. Bien. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego, buen día. Alina Zupac, Secretaria de Turismo de la hermosa y bonita Capilla del Monte. Venimos a la información de nuestra ciudad. Se realizó una jornada de eco canje. Esto fue en el marco de las actividades que desarrolla habitualmente el área de medio ambiente del municipio. Fue el pasado día viernes en los jardines municipales. Hoy estamos en el último ecocanje de verano, justamente, haciéndolo en las jardines municipales. Esta actividad que venimos haciendo todos los meses, promocionando justamente lo que es la separación de residuos y el canje por árboles nativos, las bolsas de tela y productos para la huerta. Cuéntanos cómo fue la repercusión aquí y también con la gente que siempre pasaba y veía todo el ecocanje. La verdad es que, bueno, como siempre, tenemos diversos públicos. Siempre está el ciudadano que se acerca al evento y pregunta qué es lo que estamos haciendo. Al próximo mes lo vemos. Hoy estamos justamente compartiendo con el evento de Vidas Saludables. Por tanto, el público que hemos tenido es mayormente de gente mayor. Pero, como siempre, diversos públicos y gente que viene y que se copa en hacer esta actividad para que entre todos cuidemos el ambiente. ¿Qué es lo que se viene de ahora en más? Porque esto hoy terminaríamos de lo que es verano. ¿En otoño qué es lo que se viene? Vamos a estar trabajando, vamos a comenzar a trabajar con lo que es la educación ambiental, tanto en las escuelas como con instituciones. Esta actividad del ecocanje va a seguir todos los meses. Y vamos a estar publicando en las redes diversas actividades, ya sea visitas al aula ambiental u otras actividades para poder seguir trabajando. Bueno, se llevan cada vez que vienen, bueno, vienen a traer su ecocanje, bueno, se llevan algo a cambio. Así es, bueno, justamente lo que se entrega a cambio de los residuos secos que traen es árboles nativos que se realizan en el vivero municipal, semillas para huerta de la época y bolsas de tela, justamente promocionando y dándole importancia a todas estas políticas ambientales que se vienen trabajando desde hace años, en víspera de lograr un ambiente más sano. Bueno, también están recibiendo pilas, aceite, también eso va a ser recalcado. Vamos a estar recibiendo también pilas domiciliarias y el aceite vegetal usado, entendiendo que son residuos especiales y que tienen que tener una disposición final distinta a lo que son los residuos secos y los residuos húmedos. Por tanto, los invitamos también a que empiecen a separar esos residuos y que se lleguen al ecocanje para traerlos. Bueno, ¿cómo pueden hacer para enterarse, por supuesto, para el próximo ecocanje? Los invitamos a que nos sigan en las redes, tanto la Municipalidad de Villa Carlos Paz, como así también Ambiente BSP o Coordinación de Ambiente en Instagram, vamos a estar publicando no solamente el ecocanje, sino también las otras actividades. Muy bien, 12.24 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa del día de hoy y a la vuelta le prometemos lo que está ocurriendo a esta altura de la jornada con el paro en el ámbito docente. Lo que pasa en un colegio público y lo que pasa en un colegio de enseñanza privada. o sea, dos caras de una misma moneda. Pero de eso hablamos en un ratito nada más. Ya venimos. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Mundo Óptico te presenta las mejores marcas en anteojos. Ray-Ban, Rusty, Brun, Bulk, Paula Kindenbergs, Orbita. Somos especialistas en multifocales y bifocales. Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en tres pagos sin interés. Y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje. Trae tu anteojosado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento. Mundo Óptico. Te esperamos en Boulevard Sarmiento, frente al cucú. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino, temporada 2024. Bien Argentino, el show internacional éxito en Argentina y en el mundo. Bien Argentino, en el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz. Bien Argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar ¡Te esperamos! El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, donde junto al Intendente Esteban Avilés, anunció la repavimentación de la Avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur, llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo a un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la Avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Vos, una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba, que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yajora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¡Prepárate para la vuelta a clases con Genesio! Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida. Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación. Tiene la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. SER CLIMA presenta TEMPORADA VERANO Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y barrillas. SER CLIMA hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y ten en cuenta que en SER CLIMA tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV. Diez años junto a vos. GENERAL TEMPORADA VERANO 12 horas 31 minutos en todo el país, nos vamos a meter con el tema prometido, el paro en los establecimientos educativos, tanto de carácter público como privado en la República Argentina. Nos vamos a ir a la Escuela Carlos Paz, el colegio de mayor cantidad de alumnos, colegio público primario en nuestra ciudad, allí está el móvil con Sofía Pérez Dabreu. Hola Sofí, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, yo no la estoy escuchando. Hola, hola. Perdón, perdón. Ahora sí, ahí estamos. Perdón, perdón, Pablo. Muy buenos días para vos y toda la audiencia de CPTV. Así es, estamos trabajando desde la puerta de la Escuela Carlos Paz y vamos a mostrar esta disparidad, porque está totalmente cerrada la Escuela Carlos Paz. Adhesión total al paro nacional, al que se adhirió también UEPC aquí en Punilla. Está directamente cerrado, recorrimos los tres ingresos que tienen, de los laterales y el ingreso de frente, cerrado con candado, te digo, ¿eh, Pablo? Así que hoy no hubo clases en la Escuela Carlos Nicandro Paz, que como vos decís, es una de las escuelas con mayor cantidad de alumnos de nuestra ciudad. Exactamente. Bien decía Sophie. Le vamos a mostrar la disparidad, porque la imagen que nos lleva al otro de los móviles de nuestro programa está en la puerta de un colegio que sí ha tenido clases a este comienzo de la etapa escolar de este año. Beto Pereira, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Así es, aquí estamos en la puerta del IES, ¿eh? Y podemos ver con total normalidad cómo se ha desenvuelto esta mañana este comienzo del nuevo ciclo lectivo aquí en este establecimiento educativo que, bueno, es semiprivado, pero, por supuesto, cuyos docentes están nucleados bajo el SADOP, que justamente es el sindicato que los nuclea, y que ya habían adelantado que las clases se iban a dar con normalidad. De hecho, Pablo, acá, como dice bien el cartel, bueno, ya estaba desde la mañana temprano colocado este cartel, anunciando justamente a aquellos padres que todavía estaban en la duda si tenían clases o no. Bueno, con total normalidad, el lunes 26 de febrero del 2024, la actividad normal en todos los grados y todas sus divisiones. Este es el mensaje de la escuela primaria, que sabemos que comienza ahora en algunos minutos, el turno, ¿no? Pero, bueno, ahora lo que vemos es el movimiento, más que nada, de los chicos de la escuela secundaria, ¿no? Que están saliendo en este momento. Bien, exactamente. Contrasta totalmente con lo que nos decía Sofi, allí en la escuela Carlos Paz. Sofi, nos llamaba la atención esto, ¿no? De la imagen que nos mostraba la cámara de Luis Tórtolo, del portón cerrado con candado, al igual que el resto de los ingresos para el establecimiento. Esto quiere decir, Sofi, que ni siquiera los directivos han llegado y han entrado al colegio, porque habitualmente los directivos son los que no hacen paro. Bueno, parece que acá definitivamente no hay nada, o han entrado y han cerrado. Genial. Vos sabés que sí, Paulo, intenté comunicarme con la dirección, no pudo ser, de aquí del colegio. Si me puede mutear, por favor, o bajar el retorno de Beto, mientras hablo con Paulo, porque me lo tapa Paulo y no lo escucho bien. Tal cual, como vos decís, ¿no? Totalmente cerrado, y esto también pasó en otros colegios o primarios, más que nada, de la ciudad, como es la escuela primaria Belgrano, también, Manuel Belgrano, allí de Barrio Costa Azul, Paulo, ¿sí? Que está sobre calle Avenida Bach, también los chicos no tuvieron clases, y en comunicación con Verónica Corzo, secretaria general de UPC Punilla, me confirma hace instantes que la adhesión a este paro fue de un 50%, porque, claro, podemos hablar de que, por ejemplo, aquí, en la primaria, fue total, pero no así en los secundarios, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un 50% de adhesión en todo Punilla. Exactamente. Beto, y allí en el IES, ¿qué datos te han dado al respecto? Digo, ¿hubo algún docente que haya adherido independientemente de que la actividad es normal, como rezan los carteles? Sí. Mirá, Paulo, nosotros intentamos comunicarnos con los directivos, de hecho, desde la mañana temprano, bueno, todavía no tuvimos respuesta, pero sí lo que sabemos es que se daba así con total normalidad en lo que es la primaria y la secundaria. En la nocturna, por ejemplo, en la Alfonsina de Storni sí hay un curso que es segundo, que sí no iba a comenzar, pero igual se convocaba a los alumnos para que vengan a presenciar las clases porque se iban a dar, más que nada era por algunos docentes, solo eso. Pero el resto, o la generalidad justamente de los docentes de los cursos, sí estaban, bueno, con normalidad. No sé si quieren, nos vamos a preguntar. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? ¿Volviste a clase? Sí. ¿Primer día? Sí. ¿Qué tal estuvo eso? Bien. ¿Bien? ¿A qué grado vas vos? A segundo. ¿A segundo? Bien. ¿Y todos los, vinieron todos los profes? Sí. Bien. Así que, de una, completo. Sí. ¿Y ustedes, chicos, de dónde, de qué grado son? De primer año. De primer año, bien. ¿Y también tuvieron clases completas? Sí. ¿Qué tal estuvo la vuelta a clases? Bien. ¿Sí? Porque tuvimos el día de adaptación. Ah, ya, claro. Ellos comienzan el ciclo y vienen ya desde el miércoles pasado, ¿o no? Sí. No, desde el jueves. Desde el jueves pasado. ¿Sí? ¿Bien? Sí, también. ¿Están contentos por volver a clase o no? Sí. No están convencidos, ¿eh? No, no, no lo veo tan convencidos, chicos, ¿eh? Bueno, ahí está. Perfecto. Sí, pero si supieran lo que es la vida después de la secundaria, chicos. Preferirían estar todo el día metido dentro del colegio. Pero claro que sí. Totalmente, totalmente. Sofí, vuelvo contigo. La actividad en la mañana del primario ha sido nula. Esto también habilita que por la tarde va a ser de la misma manera. Y mañana recién se estaría retornando en la Escuela Carlos Paz o en los colegios públicos provinciales a la actividad normal esperando la definición de UEPES el miércoles. Tal cual, ¿no? A la espera, como vos decís, de lo que sucederá el miércoles también con lo que decidirá Cetera, ¿no? Porque recordemos que se adhieren, UEPES, a este paro que plantearon a nivel nacional. Pero claro, los privados o semifriados, como está Beto, no se adhirió a SADOP, ¿no? Entonces también por eso esta disparidad que estamos viendo. Clases normales también en distintos colegios privados de Carlos Paz o como Dante Vigieri, Bernardo de Lía. Allí hubo normalidad en su mayoría, muy poca adhesión. Y bueno, y acá como vemos, adhesión total. Mañana sí veremos el movimiento que estamos acostumbrados, ¿no? Esa vida que nos da a los chicos verlos por aquí en las paradas de colectivo. Pero bueno, vemos las paradas de colectivos vacías también, ¿no? Porque es el movimiento que generan. Exactamente, así es. Sofi, para recordar entonces, para redondear en el móvil, lo que te decía Verónica Corzo, 50% de acatamiento promedio en todo Punilla. Sí. En todo Punilla, así es, ¿no? Por lo menos el registro que tiene UEPC a nivel departamental, Punilla, es el 50% de adhesión al paro de hoy día, lunes 26 de febrero, Pablo. Bien. ¿Algo más, Sofi, que te quede por allí al pendiente, que no hemos conversado? Que está parando de llover, ¿eh? Ya que estamos afuera, también informamos de eso. Seguramente mi compañero Beto Pereira lo va a poder corroborar. Yo te lo corroboro sacándome el paraguas. Mira, directamente llames a aquel paraguas. Luis, podés salir del reparo y ser libre. Ahí está. Así que paró de llover ahora. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Sofi, gracias, Luis. Y nos estamos encontrando en cualquier otro momento, esta tarde sobre todo. Así es, gracias, Pablo. Hasta luego. Sofía Pérez de Abreu y Luis Tortola allí en la puerta del colegio Carlos Paz. Beto no quiso ser menos y también sacó el paraguas de encima. No está lloviendo más, Beto. No está lloviendo más, Pablo, pero no se sabe por cuánto, porque recién era bastante copioso, ¿eh? Así que yo me lo dejaría en la mano, no lo cerraría tanto. ¿Es suyo el paraguas o lo pidió prestado? No, este mío, hace muchos años que no tengo paraguas, me lo dio Sofía Pérez, a quien le agradezco. Sí. Que no lo encontraba por ningún lado en realidad, pero bueno, finalmente lo encontré. Tiene que llevarlo siempre en el auto, por las dudas, Beto. Sí, 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 está en el auto. Perfecto. Pero bueno, en definitiva, Pablo, recordamos esto que sí es súper importante. A diferencia de lo que decía Sofía Pérez, porque hubo mucha confusión entre lo que eran las escuelas públicas y las privadas. Si bien hay un 50% de adhesión en las escuelas privadas, era porque, en las públicas, perdón, era porque finalmente UPC sí había, más allá de que se había confirmado la reunión, de que está confirmada la reunión para mañana a las 6 de la tarde, con la gente justamente de la Secretaría de Trabajo Dependiente del Ministerio de Capital Humano, en el caso de Sadov decidieron sí esperar esta mañana para poder, bueno, tomar una decisión. Entonces, mientras tanto, Sadov, ¿qué es lo que hizo? Levantar la medida de fuerza para hoy lunes. Por eso, en la mayoría de las escuelas privadas, es con total normalidad la presencialidad, no justamente a las clases, mañana también, y lo que sí habrá que ver, dependiendo del resultado de la reunión de mañana a la tarde, a ver qué es lo que pasa el miércoles, Pablo. Claro, esa es la clave, ¿no? Porque mañana van a tener clase todos, públicos y privados, mañana. Sí. Después de esa reunión, que bien marcabas vos en el Ministerio de Capital Humano, se sabrá si se logró avanzar en la negociación, o si definitivamente ya el sector privado le va a poner fecha a la medida de fuerza, entendiendo que, bueno, no están dadas las condiciones para continuar con las clases. Y también habrá que ver que resuelve WPC el miércoles, porque hay un mandato que se ha extendido a los delegados y a los docentes para que voten a favor o no de una medida de fuerza, pero que ya en este caso tendría que ver puntualmente con la paritaria provincial y no con lo que determinó CETER a nivel nacional, ¿no? Claro, totalmente. Por eso, a ver, son muchos los condicionantes. Sabemos que a nivel nacional hay puntos que coinciden justamente tanto para los nucleados en SA2 como para los nucleados en la WPC, que parte justamente de lo que tiene que ver con la recomposición salarial de también el FONID, ¿no? El recupero del FONID del fondo para las escuelas, ¿no? Exacto. Y también del fondo compensatorio. Esos tres puntos son los que más van a estar en discusión mañana a la tarde, tanto por parte de los docentes nucleados por la CGT, que vienen todos los privados, y también los que vienen del lado de CETERA, ¿eh? Que en el caso de la provincia de Córdoba son los que están nucleados bajo la WPC. Después, obviamente, que cada uno tendrá su particularidad en cuanto a lo que tiene el reclamo y es esto que vos decís, lo puntualmente provincial, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, a padres a ver, mañana van a tener que llevar todos sus hijos y después ya vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla esta situación. Beto, te dejo porque está tocando el timbre y creo que tenés que entrar a la clase ya, ¿o no? Tengo que entrar a la clase. Vuelvo. Vuelvo. Si me cambian la vida otra vez, vuelvo. Vuelvo a la secundaria. ¿A qué año, por ejemplo, el secundario? No, arrancaría de primero, así no trabajo por seis años. Está bien. Ya que elige, elige bien. Vale, que bien, claro. A ver si me mantienen mis padres. Me parece que no vas a tener suerte. No creo, no creo. No creo. Beto, gracias, un abrazo. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Beto Pereira en la puerta de Elías. Gracias a Sofía, Beto, a Luis, a Dana, allí que han hecho un trabajo impecable, como siempre, para acercarles a ustedes, fundamentalmente, qué es lo que está pasando en el comienzo del año lectivo en Carlos Paz. Vamos a cambiar de tema. Culminan las actividades también para las diferentes etapas de lo que tiene lugar durante el verano. En este caso, vinculado con la vida saludable, a adaptar ciertas instancias de desarrollo de la vida de cada persona, aquellas cuestiones que uno hace repetitivamente también y que no son tan saludables. Bueno, también se cerró este ciclo durante el pasado fin de semana. El clima no acompañó mucho, pero bueno, acá siempre sienten nuestros adultos de los viernes. Bueno, han tenido gran repercusión todos los viernes, han tenido bastante gente grande, que bueno, que lo es más importante, que si vienen a pasar la mañana y a divertirse, por supuesto. Sí, sí, sí. Ellos están muy contentos, nos preguntan si va a seguir. Tenemos propuestas muy lindas durante el año, que ya después las vamos a ir informando. Pero bueno, hoy es el último viernes de ritmos acá en Los Jardines. Sí, bueno, hay propuestas ya, por lo menos se está viendo, de por lo menos hacerlo todos los viernes en cada barrio. ¿Cómo va a ser la modalidad hasta el momento? No, lo que es el tema de ritmos de los viernes, hoy es el último. Y bueno, ya estaremos informando sobre el tema de actividades durante el año en centros vecinales, en los polis de la MUNI. Pero los viernes, vamos, estamos pensando en hacer, o sea, cada 15 días algo diferente, pero no sabemos si todavía va a ser relacionado el baile o otras charlas. Vamos a ver qué surge. Bueno, con respecto a las actividades que ya tienen pensadas, ¿cuáles son? Tenemos algunas actividades, actividad física, seguimos como el año anterior, lo que es biodanza, educación emocional, que también lo teníamos. Y estábamos pensando en sumar a Galle con el tema de ritmos. Y estamos viendo, hablando con cultura para ver qué podemos sumar desde el área de ellos. Perfecto. En todo caso, ¿dónde se pueden enterar? ¿Cómo van a pasar la agenda? ¿Cómo van a seguir durante el año? Nosotros tenemos, bueno, con los adultos en todas las actividades hay grupos de WhatsApp. Ahí es donde hacemos, mandamos toda la información, pero también vamos a estar mandando por redes sociales cómo va a ser el cronograma de actividades para que ellos después, la primera semana de marzo, vayan a Alvear y Florida en el horario de 8 a 12 a inscribirse en la actividad que van a querer participar. 12.47 minutos. Hacemos la última pausa de esta primera edición de la semana y del día también. Y a la vuelta vamos a hablar de una reunión que mantuvieron la Defensoría del Pueblo con los integrantes del proyecto Aile en búsqueda de proyectos que se van a desarrollar durante este año. Eso en un ratito nada más. Mundo Óptico te presenta las mejores marcas en anteojos. Somos especialistas en multifocales y bifocales. Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés. Y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje. Trae tu antiojosado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento. Mundo Óptico. Te esperamos en Boulevard Sarmiento, frente al cucú. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino, temporada 2024. Bien Argentino, el show internacional éxito en Argentina y en el mundo. Bien Argentino, en el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz. Bien Argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, donde junto al Intendente Esteban Aviles, anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur, llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo es un valor, por eso no voy a detener la obra pública, voy a seguir haciendo la pública, por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Vos, una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba, que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yar Llora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Preparate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida. Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación. 3 cuotas sin interés y 6 cuotas fijas super bajas con el nuevo plan Cuota Simple. 5 cuotas C de interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio. Compra online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. 7. Tene en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 7. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y barrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV. 10 años junto a vos. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. ¡Suscríbete al canal! Últimos instantes ya de nuestro programa del día de hoy. Nos vamos a referir a la reunión que mantuvieron los referentes de la Defensoría del Pueblo, en este caso con el Defensor del Pueblo Adjunto, Jorge Álvarez a la cabeza, y los integrantes del Proyecto Aile. Bueno, Jorge, han tenido una reunión, en este caso con los chicos de Ávile, bueno, para una organización y trabajar en conjunto, por supuesto. Así es. Siempre hemos tratado el primer día de que estamos en la Defensoría del Pueblo, tratar de llegar a la juventud, tratar de estar lo más cerca posible de la institución educativa de la ciudad. Y bueno, en este caso con los chicos de Aile hemos tratado de armar toda una estructura para poder trabajar juntos en distintos momentos del año, en distintas ocasiones. La primera idea que tienen es para la conmemoración del Día de Malvinas, que es tan importante para todos nosotros, poder trabajar en conjunto con gente que haya estado cerca, con experiencias que podamos encontrar en la ciudad, junto con los excombatientes, por supuesto. Así como la Defensoría en esto nos parece con Víctor que es la mejor manera de poder estar cerca de las distintas instituciones de la ciudad y los distintos grupos. Y sobre todo, en mi caso, como exdocente de muchos años, está cerca a la juventud. Bueno, y esto se va a estar realizando en un evento en el mes de abril, ¿es así? Ellos tienen idea de armar para, cerca de la fecha de la conmemoración de Malvinas, y previo también, hacer trabajos previos para llegar al Día propio de Malvinas, para, con ya un trabajo previo hecho, que nos parece muy bien, muy correcto. Y bueno, y también charlamos con ellos de trabajar durante todo el año, no solamente con una fecha, sino estar cerca para poder juntos armar distintos tipos de cosas. También trabajar en conjunto, también como decían los jóvenes, en lo que es primario y secundario, también inculcarles, ¿no? Sí, nosotros, todos los primeros de marzo, mandamos mail a las distintas escuelas de la ciudad, invitando, en el caso de los primarios, a sumarse a la visita de la defensoría, contándoles cuáles son las herramientas que tenemos, para que también lo puedan transmitir en casa, ¿no? Y ellos sepan de qué se trata, quiénes somos, quiénes trabajan. Y en el caso del secundario, hace ya un par de años que venimos invitando a todos los colegios de la ciudad, secundarios, a que los alumnos del último curso puedan hacer las pasantías laborales en nuestra institución, como una opción más a lo que ofrece la ciudad. Y para sumarse a las pasantías, ¿cómo pueden hacer? Directamente nos hablan a cualquiera de los teléfonos de defensoría o por las redes, y nosotros nos comunicamos para ya armar toda una estructura que lleva previa la pasantía de fechas, de convenios, que la escuela tiene todo también bien armadito y no hay ningún problema, nosotros no adecuamos los días que la escuela quiera y buscamos el lugar que los alumnos quieran para que hagan las pasantías en nuestra institución. Bueno, y por supuesto, bueno, respecto a las pasantías primarias y secundarias, y bueno, en este caso también están los chicos de Aile, como bien decíamos principalmente, que se asumen que los jóvenes son los que van a estar presentes. Sin duda, sin duda. Hablábamos con los chicos en la primera reunión que tuvimos, es que lo mejor que nos puede pasar es la transmisión de todo lo que vamos pasando a los más grandes, transmitírselo a la gente joven, ¿no? Y en eso toda la experiencia de los excombatientes, de gente que ha estado cerca, gente que ha participado en algo, por ejemplo, de Malvinas, que nos cuenten las experiencias que tienen, ¿no? Y esa es la mejor forma de transmitir y de enseñar cultura. Y eso ha sido casi lo último de nuestro programa de hoy. Pero antes de irnos, por supuesto, vamos a ver los datos del tiempo de esta jornada de lunes con cielo cubierto que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Hemos transitado una temperatura mínima de 18 grados y llegaremos a los 26 como máxima y un 60% de probabilidad de lluvia. Para el sur de Punilla, 25 grados en San Antonio de Redondo, Vialet Mace, Villa Parque Siquimena y Santa María de Punilla llegarán hasta los 26 grados. Bien al norte, la cumbre 23, 25 para Los Cocos, al igual que Capilla del Monte. Y para el lado de Córdoba, en Malagueño, 27 grados. Y en la capital de la provincia también igual temperatura. En todos los sectores de donde hemos repasado el pronóstico, hay probabilidad de lluvia. ¿Qué nos dice el extendido para mañana martes? Habla de una mínima de 18 y una máxima de 28 con cielo parcialmente cubierto. Para el miércoles, la temperatura máxima llegará hasta los 29 grados con cielo despejado. Y el jueves, el cielo parcialmente cubierto, máxima de 28, pero allá allí desaparecen literalmente las probabilidades de lluvia del pronóstico extendido para esta semana. Trece en punto en todo el país. Final para nosotros ya llega a la actualidad. A las 19.30, Sofía Pérez de Abreu y a la medianoche, Beto Pereira, van a continuar el panorama informativo en Carlos Paz Televisión. Por mi parte, nos encontramos mañana bien tempranito a las 8 como siempre. Muchísimas gracias por la compañía y será hasta la próxima.